En el último videotutorial prometimos que íbamos a realizar la práctica de redes VLAN, pero utilizando dos switches. Es decir, que ahora todas las cuatro máquinas que antes estaban conectadas al switch 1, ahora las hemos repartido entre dos switches. El switch 1, que se encarga de la máquina 1 y la máquina 2, y el switch 2, que se encarga de la máquina 3 y la máquina 4. Como antes, vamos a definir una LAN o una VLAN con las máquinas impares, la 1 y la 3, y otra VLAN con las máquinas pares, en este caso la 2 y la 4. Pero la diferencia con respecto a los videotutoriales anteriores es que las máquinas en las diferentes VLAN, fijaros que están conectadas a switches diferentes. Y de alguna manera tenemos que interconectar los dos switches para poder establecer una comunicación entre las máquinas que pertenezcan a la misma VLAN. Estando también separadas las dos VLAN diferentes, por ejemplo la VLAN 0, la VLAN 1 o la 1 2. Bien, para poder hacer esto de forma más ágil lo que he hecho es realizar ya la conexión y para no tener que hacer la configuración de red, he utilizado, como ya sabéis, la pestaña Interface, en la que he dado ya las IPs, la dirección de broadcast y la máscara de red de las cuatro máquinas que intervienen. Y lo único que vamos a tener que hacer para realizar la configuración es unir los dos switches y realizar a través del terminal la configuración de estos dos switches. Bien, vamos a empezar por unir los dos switches. Igual que hicimos cuando unimos dos máquinas, para unir dos switches necesitamos un cable cruzado. Lo tenemos aquí, vamos a añadir uno, le damos el nombre C1 y lo vamos a añadir desde la máquina S1 a la máquina, digo, desde el switch S1 hasta el switch S2. Necesita ser un cable cruzado. Bien, vamos a, porque no he comentado una cosa, vamos a indicar en qué puertos he utilizado. He utilizado el puerto 3 de ambos switches. Bien, vamos a realizar esta configuración de dos formas diferentes. Podemos utilizar un solo cable de comunicación, en cuyo caso ese puerto tiene que ser no etiquetado para que circulen por ahí los paquetes tanto de la VLAN 1 como de la VLAN 2. O podemos efectuar dos cables o dos comunicaciones entre, utilizar dos puertos en cada uno de los switches para que la comunicación de una VLAN vaya por uno de los enlaces y la comunicación de la otra VLAN vaya por el otro. Empezamos por esta configuración y por lo tanto vamos a tener que realizar dos conexiones o dos enlaces. Vamos a añadir otro cable cruzado, va a ser C2 y va a ser entre el puerto 4 de cada uno de los switches y aceptamos. Vale, aquí tendríamos ya la conexión establecida. Y ahora lo que tendremos que hacer es definir los diferentes puertos de los switches. Para eso vamos a iniciar las máquinas, todas a la vez, es decir, vamos a iniciar la máquina 1, la máquina 2, 3, 4 y los dos switches. Vamos a ir configurando ya los switches. Y vamos a, como hacemos siempre, vamos a ponerlo en True Tipe, que se ve mucho mejor, tanto del switch 1 como del switch 2. El terminal del switch 2 lo tenemos aquí, el terminal del switch 1 está aquí. Vamos a configurarlo también en TINI y en True Tipe. Vale, ahí está. Vale. Bien, vamos a ir introduciéndonos en las máquinas. Sabéis que la contraseña siempre es root, root. En la M1 ya estamos. Vamos a hacerlo también en la M2. Root, root. Podemos comprobar con IF CONFIG que la configuración de red es correcta. Fijaros aquí en la dirección IP. En la M3 hacemos lo mismo. Está por aquí. Root, root. Y en la M4 exactamente lo mismo. Root, root y root. Vale, ya lo tenemos todo. Ahora vamos con la configuración de los diferentes switches. Empezamos por el switch 1. Si hacemos help, veréis la serie de comandos que hay. Y uno de ellos es vlan.print. Vamos a ver cómo está la configuración de la RAM. Fijaros que todas ellas o todos los puertos están en la vlan del tipo 0. Lo que vamos a hacer es crear dos vlan. Por ejemplo, podemos hacerlo con vlan.create. No, vlan.create hay que darle un número. Vamos a crear la vlan 1 y la vlan 2. Vamos a pasar los puertos impares. En este caso, los puertos que... Bueno, vamos a ver la figura para que lo veáis. Esos puertos a los que van conectados cada una de las máquinas. En S1, la máquina 1 va al puerto 1. Y la máquina 2... Bueno, eso lo veremos mejor en... En la información del cable D2 directo. Vamos a ver la modificación del cable 2 directo. Fijaros que va desde el switch hasta la máquina 2 en el puerto 2. Es decir, que tenemos en el puerto 1 tenemos la máquina 1 y en el puerto 2 la máquina 2. Vale, pues lo que vamos a hacer en el switch es pasar esos puertos a las redes que hemos creado. Vamos a poner vlan... Bueno, vamos a poner help porque exactamente no me acuerdo de la sintaxis. Sport set vlan. Vale, pues port set vlan. Y según la sintaxis que hay aquí, tenemos que poner primero el puerto y después la LAN. El puerto 1, vale, es una máquina impar, por lo tanto va a ir a la red 1 que hemos creado. Y la máquina 2 va a ir a la vlan 2 que hemos creado también. Si hacemos vlan print, para ver el resultado si es correcto. Bueno, fijaros que el puerto 1 lo hemos llevado a la vlan 1 y el puerto 2 lo hemos llevado a la vlan 2. Y ahora vamos a decidir por qué cable de estos que hemos comunicado aquí va a ir cada una de las comunicaciones en la LAN. Vamos a ver la información del cable 1 y por ahí vamos a llevar información de la vlan 1. Vamos a la información del cable cruzado, vamos a modificar, vamos a ver C1 cómo va conectado y C1 utiliza el puerto 3. Es decir, que el puerto 3 tiene que estar en la vlan 1. Bien, pues vamos allá. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero poniendo que el puerto 3 va a 1. Y evidentemente, como solamente tiene 4 puertos el switch, el siguiente puerto va a ir a la 2. Es decir, el puerto 4 tiene que ir a la 2. Vamos a ver otra vez la configuración para comprobar. A ver, ¿por qué me ha salido? Ahí está. Y fijaros que el puerto 1, la vlan está formada por el puerto 1 que va conectado a la máquina 1 y por el puerto 3 que es el que enlaza con un cable cruzado con el switch 2. Y la máquina 2 y el cable 2, es decir, el puerto, en este caso, el puerto 2 y el puerto 4 van a estar en la vlan 2. Y con eso ya hemos acabado con la configuración del switch 1. Vamos a con la configuración del switch 2. Bueno, primero, observar que la máquina 4 está conectada al puerto 2, en ese switch, y vamos a ver información sobre el D5. Lo podemos hacer modificando aquí y viendo el D5. Y el D5 utiliza el puerto 1 del switch 2. Vale, pues ya tenemos esa información, podemos ya configurar. Vamos a crear, como antes, vlan create, vamos a crear 2 vlan, la 1, y vamos a crear la vlan 2. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir los puertos, ir cambiando los puertos. Bueno, podemos ver primero cómo están. Por defecto estarán todos en la vlan 0. Vamos a verlo. Efectivamente están todos ahí en 0. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el comando port, que hemos visto antes. Bueno, vamos a ver, port. Que hemos visto antes, set vlan. Y añadiendo los puertos, los diferentes puertos. El puerto 1. Hemos dicho que iba a la máquina 3, que es impar, y por lo tanto tiene que ir a la vlan 1. Y repetimos. Y el puerto 2 es el que va conectado a la máquina 4 y ese es el que va a la vlan 2. Ahora vamos a ver las conexiones con el switch. Entre el switch 1 y el switch 2. Vamos a ver el cable 2 y el cable 1. Antes hemos visto, bueno, antes lo hemos visto, que era el puerto 3 y el puerto 4. Pues aquí va a suceder lo mismo. Vamos a comprobar de todas formas, para estar seguros. Vamos con el C1. Conecta los puertos 3. Y el otro, evidentemente, debe conectar los puertos, el puerto 4. Vale, pues entonces ya lo tenemos todo, toda esa información. Vamos a hacer que el puerto 3 sea el de conexión de la vlan 1. Por lo tanto, va aquí. Y el puerto 4 tiene que ir a la vlan 2. Vale, vemos otra vez la configuración para comprobar. Y tenemos que el puerto 1 y el puerto 3 van a la vlan 1. Y el puerto 2 y el puerto 4 la vlan 2. Exactamente igual que en el switch 1. Bien, de esa forma, ahora tendremos comunicación entre M3 y M1. A través de la conexión que hemos hecho con C1. Y tendremos comunicación entre M4 y M2 a través de C2. Y no tendremos comunicación entre las máquinas que sean par e impar. Por ejemplo, entre la máquina 3 y la máquina 2 no deberíamos tener comunicación. Vamos a comprobarlo esto con el comando PING. Y vamos a ver que desde M1 podemos acceder a M3. Vamos a hacerlo. PING 192.168.0. A ver, 192.168.0.3 Puedo acceder. Y efectivamente puedo acceder a la máquina 3. Pero no puedo acceder a la máquina 2. Efectivamente. Vale. Fijaros que si pongo el switch. Y lo pongo permanente para que esté siempre en el top. El switch 1. Vamos a ver con las lucecitas qué es lo que sucede exactamente. El switch 2. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando envío un PING. Vamos a enviar un PING. Varios PINES. Perdón. A la 2 no. A la 3. Que sí que llegamos. Y vamos a ver qué sucede con las lucecillas. Fijaros que en este caso hay una comunicación entre el puerto 1 y el puerto 3. ¿Vale? Es decir, en la máquina 1 estamos mandando un PING desde la 1 hasta la 3. Es decir, que estoy mandando o estoy accediendo aquí en una comunicación entre el PING 1, el puerto 1, perdón, y el puerto 3, que es justo el cable, este cruzado que tenemos en C1. Bueno, ese PING se transmite a... Bueno, es al revés. El envío sería desde M1. Vamos a poner las flechitas y lo veréis mejor. Entre M1 a través del puerto 1. Lo que voy a hacer es llevarlo al switch. Del switch lo que va a hacer es ir por el cable, perdón, esto está mal. Es decir, utilizo esta comunicación. No sé por qué aparece así. Debería aparecer al revés. Bueno, no sé por qué exactamente, seguramente porque voy hacia atrás. Vamos a ver. Así. De la máquina 1 al switch S1 se produce una comunicación. Es decir, que se produce entre el 1 y el 3. ¿Por qué el 3? Porque vamos a utilizar el puerto 3 de S1 a través del enlace C1. Llega al switch 2. Y del switch 2 también hay una comunicación entre el 1 y el 3. Y efectivamente hay un traspaso de información a la máquina 3. Es decir, que la máquina 1, que está en la VLAN 1, el switch hace la comunicación a través del enlace que hemos diseñado aquí de C1. ¿Por qué? Porque está el puerto 3 y el puerto 1 de switch 1 está en la misma VLAN. Sin embargo, cuando intentamos desde la 1 acceder a la máquina 4, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a verlo. Lo veréis. Que no hay comunicación. ¿Por qué no hay comunicación? Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos a este terminal. Y vamos a, con control C, pararlo. Y hacer un envío del PIN al 4. Vemos que no hay comunicación. Fijaros que lo que se produce, ¿qué es? Fijaros que desde la 1 hasta la 3 sí que llega. Pero como la máquina número 4 está conectada al interface 2, están en diferentes VLANs, no hay comunicación en el switch entre esa máquina o ese paquete. Cuando llega S2 no puede pasarlo a la VLAN 2, en donde está conectado M4. Es decir, que tenemos esta, que la comunicación es a través de C1, esta VLAN, que es la VLAN 1, y tenemos esta otra VLAN, que es la VLAN 2, cuya comunicación es por C2. Evidentemente, si queremos pasar de aquí, aquí no habrá comunicación, porque son dos VLAN diferentes. Y sin embargo, cuando queremos pasar de M1 a M3, sí que hay comunicación, porque están en la misma VLAN. Y esa sería una manera de configurar la... vamos a parar los switch. Perdón, aquí ha habido un fallo. Nos hemos ido a otro terminal. Vamos a borrar. Y esta es una manera de hacerlo. En el siguiente videotutorial lo que aprenderemos es a realizar lo mismo, pero con una sola comunicación. La ventaja que tiene esta solución, la primera que hemos adoptado, es que separamos en dos enlaces diferentes la comunicación entre las LAN. La VLAN 1 utiliza el cable 1 y la VLAN 2 utiliza el cable 2. Y no hemos tenido que configurar ningún enlace troncal en el sentido de que estos de aquí, el C1 y el C2, son enlaces en los que los paquetes circularán sin etiqueta. Es decir, sin tener necesidad de saber por qué VLAN o de qué VLAN es ese paquete que circula por ahí. Cuando hagamos un enlace troncal en el siguiente vídeo y comuniquemos S1 con S2 con un solo cable, la ventaja es que solamente utilizamos un cable por VLAN. En este caso había dos VLAN y hemos utilizado dos. Si hubiera cuatro VLAN, necesitaríamos utilizar cuatro enlaces. Pero la ventaja es esa, que utilizamos solamente uno. La desventaja es que todo el tráfico va a circular por ese enlace. De forma que los paquetes que circulen por este enlace van a tener que ser etiquetados. Es decir, vamos a tener que etiquetar cada paquete para que el switch lo interprete y sepa a qué máquina o en qué VLAN está el paquete que circula por ahí. Ese puerto, cuando lo configuremos, habrá que configurarlo con la marca de talle activada, o sea, etiquetado. Va a ser un puerto troncal. Bien, pero eso será en el siguiente videotutorial. Os espero.